Hora Intermedia Tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ven, Espíritu Santo, lucigoso, amor que en tus incendios nos abrazas, renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En tus fatigas diarias se descanso, en su lucha tenaz vigor y gracia, haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor, que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevo sendero de esperanza. Amén. Antífona. Te invocamos, te alabamos, te adoramos, oh Santísima Trinidad. Salmo 117, 1. Acción de gracias después de la victoria. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 117, 2. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigo, me castigo el Señor, pero no me entrego a la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 117.3 Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invocamos. Te alabamos. Te adoramos. Dios, oh Santísima Trinidad. Lectura de la segunda carta a los Corintios 1, 21-22 Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu Entrad por sus puertas con acción de gracias dad gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oremos, Dios Padre que has enviado al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu Majestado Omnipotente por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios permítanos al Señor